Entonces, Chelita, ¿tú ibas los fines de semana o ibas gente a la iglesia? Sí, hay mucha más gente. La mayoría de los hijos, los pescadores, y los pescadores llevaban a sus hijos, pues, a tomar once, mientras los papás pescaban, mariscaban, y nosotros jugábamos a la oliva de los pingüinos, cuando salían los pingüinos en la tarde. Por ejemplo, al ponerse sol los pingüinos ya empezaban a salir a sus cuevas a guardarse. Pero eran miles, pues. Miles es una cosa más linda. Eran nidadas de, en ese tiempo, de 1500, ahora, después de como 5 o 6 años, habían como 500, y ahora tenemos solamente como nidadas de 150 más. Y bueno, no tenemos más. Pero nosotros escalábamos los cerros para allá, metiendo en la escuela los pingüinos, instruciando como cada hora. Chicos, pues, era una maravilla, ¿sabes tú?